Nos ratificó la relevancia que es del Poder Ejecutivo y ella en lo personal le adjudica el tema del desarrollo científico-tecnológico en el horizonte de corto y mediano plazo del país. Entonces, bueno, esas son un poco las coordenadas generales. Hace tres semanas el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a los científicos en la residencia de Suárez y Reyes y estos les presentaron 16 acciones para el corto y mediano plazo y que serán divulgadas este jueves tras presentarlas en el Parlamento. Radio además recordó que el presupuesto actual en ciencias es de 0,4% del PBI. Ese valor se ha mantenido relativamente constante en la última década y es parte de lo que eventualmente se debería revertir con una política de desarrollo científico a mediano plazo, acercándonos a valores más razonables como son el viejo compromiso del 1%. Entonces, bueno, veremos en esta rendición de cuentas en qué medida algo de ese necesario incremento presupuestal para apoyar todas estas iniciativas aparece. Sobre números concretos no conversamos, pero sí sobre la conceptualización de que este es un tema muy relevante para el futuro del país. Creemos que la ciencia quedó muy visibilizada por la pandemia y entendemos que el gobierno ha decodificado eso y que es el momento de dar señales llegado a la mitad del periodo de gobierno. Entonces sí, creemos que sí, lo que estamos recibiendo es que hay un interés de que esto vaya por adelante. La dimensión de eso será lo que podremos ver en los próximos días y semanas. Gracias. 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 Gracias.